mis amigos tengo una muy buena noticia para quienes en este momento tienen una pc y obviamente tiene una xbox one hay un juego que se lanzó recientemente y que la gente ya ha disfrutado bastante y está comenzando a disfrutar sin embargo, sin embargo señores, la gente que sufre aracnofobia como yo más o menos pues yo quería pasar de este juego sin embargo, la compañía desarrolladora ha creado un medio seguro para que la gente que sufre de este temor a esos bichajos con 8 ojos, 8 patas, colmillos así y pelos por todos lados pues sencillamente puedan jugarlo sin morir de pánico señores, vamos entonces a entrar al último artículo de la tarde de hoy muchas gracias al apoyo de todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarme durante este directo y señores, jueguito para xbox one y para pc, el modo seguro de aracnofobia de grounded hace que las arañas aterradoras sean lindas bueno, casi lindas señores, pero es un muy buen agregado, yo me muero, me da vaina cuando estoy jugando Skyrim y aparecen esas arañas gigantescas, a mí me da, es que yo me acuerdo y me va corriendo un escalofríos impresionante, solamente quítenle estos ojos, no la dejen así porque eso se ve muy feo eso es muy miedoso, joder, ese bicho que estaba pensando Dios al hacer las arañas el nuevo juego de supervivencia de miniatura de obsidian grounded enfrenta a personajes de jugadores encogidos contra arañas altísimas pero también incluye una opción de modo seguro de aracnofobia que los convierte de terroríficos a casi lindos obsidian en realidad anunció que grounded tendría opciones de accesibilidad para jugadores con aracnofobia mucho antes del lanzamiento del juego, pero los jugadores sólo han podido probarlos desde su lanzamiento de acceso anticipado el día de ayer señores o sea, es que es un desmadre, si uno sufre de aracnofobia a altos niveles es asqueroso uno enfrentarse a un bicho de estos a ver, yo quiero preguntar, ¿quiénes en el chat sufren de aracnofobia? a mí no me gustan las arañas, yo tengo un toles de aracnofobia ahí o sea, quienes me han visto jugar Skyrim en realidad virtual ahí en YouNow saben que no me gustan las arañas que yo las veo de lejitos y trate de exterminarlas porque es que eso me va cogiendo un escalofrío por todo el cuerpo señores, vamos a continuar la noticia aquí el estudio de Microsoft recientemente adquirido es mejor conocido por sus extensos juegos de rol para un jugador mientras que Grounded es un juego de supervivencia multijugador a la luz de la historia a pesar de que, de lo que parecía ser un ajuste extraño Grounded ganó mucha publicidad previa al lanzamiento ayudado por el músculo de marketing detrás de Microsoft y los jugadores están haciendo cola para tener su propia aventura Honey and Sean The Kids no sé qué era esto, porque yo no he jugado el juego porque no tengo una Xbox, pero voy a ver si me lo reviso por ahí para PC el día de lanzamiento Grounded fue un éxito rotundo en su primer día de acceso anticipado llegando a la parte superior de la lista más vendidos de Steam y los juegos más vistos en Twitch señores, es un juego que le gustó mucho a la gente de hecho, yo sé que muchos grandes streamers en Twitch arrancaron haciendo estas transmisiones y hubo canales que tenían 40, 50 mil espectadores jugando este juego es un juego que ha llamado mucho la atención en lo personal como por curiosidad, yo lo vería yo lo vería nada más pero para la gente que sufre aracnofobia para centrarnos ya en esta última parte para dejar aquí listo este pequeño video pues señores es un buen aliciente no hay bicho más feo y aterrador que las arañas no nos digamos mentiras y vuelvo y lo digo ¿qué rayos estaba pensando Dios? ¿qué rayos estaba pensando al hacer semejante bicho? señores que le hayan quitado la parte esta de accequibilidad para personas que sufren de esta vaina es muy buen aliciente es algo que yo no creo que se haya visto en algún otro videojuego o sea, que se hayan enfocado a un tipo de fobia para que la gente pueda acceder y jugar ese juego yo creo que yo nunca había visto o que yo tenga noticia de algo así que si alguien sufre por ejemplo fobia a la serpiente fobia a las arañas en este caso pues sencillamente el bicho no aparezca tan bicho monstruoso una gran aliciente señores y eso invita y muestra que la compañía quiere intentar llegar a la mayor gente posible pero que son conscientes de que hay gente que no son capaces de tolerar este tipo de bichajos señores es como a la mayoría de los juegos que tenemos que hacer este tipo de aventuras con unos bichajos que no nos gusta es como que si nos pusieran en los zapatos del Dr. Jones de Indiana Jones que el tipo podía con alacranes podía con arañas podía con con personas de la selva podía contra nazis podía contra un montón de gente pero que cuando le tocaba enfrentar las serpientes el tipo apretaba nalgas señores estaré leyéndoles una muy buena noticia para quienes sufran aracnofobia y que quieren jugar este jueguillo ya saben que lo van a poder disfrutar sin ningún problema más o menos así que atentos señores espero que compartan la información recuerden suscribirse ni no siendo más me despido hasta pronto todo o el